Bueno pues buenos días chicas, buenos días mis primísimas, son las 8 y 57, vamos las 9 de la mañana y hoy es por fin día 20 de junio, uy julio perdón, es el día que me van a hacer la eco 20 que tengo muchísimas ganas de ver cómo está mi bebé y ver que todo está bien porque todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien y nada, tengo que ir al hospital a las 10 menos cuarto, me pilla cerquita, o sea que bueno, acabo de desayunar, mi cafelito, mi ácido fólico y bien, a ver si con suerte no me da el dolor muy fuerte porque si no, me pasó que me coincidió el dolor de tripa con una eco, lo pasé un poco mal, no sé si no me coincidió porque ayer lo pasé fatal, ayer fue uno de los peores días, además de intenso, me duró muchísimo tiempo y lo que nunca me había pasado hasta vomité, es que cada vez me da más fuerte, cuanto más grande es el pequeño o la pequeña, cada vez me da más, ayer lo pasé realmente mal, encima yo creo que con el calor me duele aún más, ayer fue horrible, o sea, ayer fue horroroso, es que me tiré además, normalmente dura dos horas o así por ayer, me tiré, es que tuve toda la tarde, fue horrible, verdad, además me dejó, me dejó agotada, espero que, es que todos los días pues eso, me da, como os comentaba, pero hay días más intensos y vi otros que no, y ayer fue horrible, o sea, ayer fue horroroso, ni tomándome lo que me dieron ni nada. Que os tengo que contar que me hicieron el análisis de heces y me ha salido positivo. Bueno, la bacteria se llama helicobacter pylori y yo no tenía ni idea y vamos, me quedé flipada porque como nunca me habían dicho un nombre ni nada de lo que me pasaba, pues que por fin me digan o le pongan nombre, quiere decir, aparte que no me lo estoy inventando, que es que ya parecía una loca, porque nadie me veía nada, pues hay un tratamiento y eso me consuela. ¿Cuál es el problema? Que embarazada, lógicamente no me lo pueden dar, pero en cuanto de a luz, pues me consuela saber que hay medicamentos. Me ha dicho que bueno, que a veces no se acierta la primera, pero que bueno, que sí que hay medicamentos que me matan el bichito y además me ha comentado que bueno, que aunque me mate el bichito a veces vuelve a salir, pero bueno, que es el causante de gastritis, de úlceras, incluso en casos muy extremos de cáncer de estómago. Entonces dice, lo que te está produciendo a ti es una gastritis a lo bestia. Entonces claro, ahora con el embarazo, a mí lo que más me preocupaba era que me dijera que a mi bebé no le afectaba y me dijo nada, no te preocupes, a él no le afecta para nada, pero sí a ti. Entonces bueno, estoy muy contenta, ya os digo, no por tenerlo, sino por saber qué es, porque son tantos años. Igual que consuela saber primero que se puede tratar y consuela decir, esto es lo que tengo. Así que bueno, me estoy liando, voy a prepararme y nos vamos a ver al baby y así por fin os puedo confirmar el sexo y el nombre. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues hemos vuelto de la eco y estaba un poco nerviosa, ya os lo dije, pero súper bien. Todo ha salido genial, nos han dicho que el baby está genial, que no hay malformaciones, lo hemos visto poquito a poco, nos lo ha explicado genial. Me ha encantado este médico porque nos lo ha explicado súper bien. Nos han dicho que pesa 400 gramos, que claro, yo no tengo ni idea, pero según el médico dice que es grandote, que sí, que es grandote. Y bueno, el caso es que ya lo habréis visto por Instagram, por lo que lo subí ayer, pero ya tenemos nombre, ya lo tenemos decidido, ya para las que no sepáis, se va a llamar, os lo voy a enseñar de una forma chula. ¡Sancho! Aprovecho para enseñaros que mi querida Sheila Royal, por mi cumpleaños me hizo esta camiseta a mano ella, me la cosió, sale Sanchito aquí en el centro, se arriesgó porque no estaba todavía confirmado, imaginaos. Pero os voy a decir una cosa que es un poco extraña. Yo siempre he tenido, yo quería niña, es decir, me daba igual, sinceramente, con tal, es un mito, pero es verdad. Pero la verdad es que a las dos cosas les encontraba un atractivo, pero sí que tiraba un poquito más para niña, pero me da igual. El caso es que siempre he tenido la sensación, no sé por qué, sensación, intuición o suerte, de que era niño, siempre. Y de hecho Jacobo y yo siempre nos hemos referido a él como en masculino, digo, por Zika, si fuera una niña, le hemos estado llamando siempre. Y nada, el nombre ha sido decidido por los dos, siempre cuando empezamos a mirar nombres surgió este y entre otros, y a base de decirle, decirle, nos ha ido gustando, 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 no es por ningún motivo en especial, ningún familiar, nada. De hecho, habíamos pensado ponerle nombres de familiares, pero es que al final siempre hay una parte, vamos, que siempre, no sé, no nos poníamos de acuerdo. Entonces pensamos que algo que no fuera de ninguno de los dos, que nos gustara a los dos, muy castellano, muy español, nos gusta estos nombres viejovenes como que ahora vuelven, y no sé, nos gustó mucho y combinado con el apellido, no sé, yo creo que queda bonito. El caso es que ya se ha quedado con Sancho, porque nos referimos a él como Sancho, y nos sale solo, y no sé, sí, tiene muchas coñas, entre ellas Sancho Panza, que todo el mundo me lo dice, pero es que si no es Sancho Panza, con cualquier otro nombre encontrarían otra coña, o sea, que es que eso me da igual. Y de todas maneras, si los niños de hoy en día, de su generación, saben quién es Sancho Panza, pues me da la muy buena opinión del nivel cultural que esos niños, porque a día de hoy, lo de leer, no lo llevamos muy bien, y ya no se lleva tanto el Quijote, ni salen tantas, pero vamos, que me da igual, o sea, que si fuera Lucas sería el pato, si fuera Matías, bueno, es una barraza, pero sabéis que siempre hay una coña, entonces nos da igual, sinceramente nos da igual, nos parece un nombre con personalidad. Bueno, y como me pedisteis en el último vídeo, ahora, o sea, os iba a enseñar hace poco lo que tenía del pequeño, que tampoco tengo mucho, porque bueno, queríamos esperar un poco, bueno, tampoco tengo mucho, que luego la verdad es que me pongo a mirar y sí que tengo, pero bueno, pero claro, me di cuenta cuando lo miré, que digo, es que si lo digo antes de decir el sexo, es que se iba a notar, porque no es que yo todo lo tenga azul, pero sí predomina, entonces dije, bueno, pues me voy a esperar. Bueno, lo primero, lo que más intriga teníais, o me preguntasteis, fue por el edredón o la funda del edredón que compré en el Expresso, las cosas que he pedido por el Expresso o Amazon a través de, bueno, de Internet, entonces os lo voy a enseñar. Lo único que tenemos completo es esto, la cuna. Hemos cogido, de hecho no tenemos ni la habitación, pero bueno, es que es muy prontito todavía. El caso es que, bueno, hemos cogido la cuna que era de Jacobo, que era un color madera oscura, y la hemos pintado de gris. Es una pintura no tóxica y el resultado a mí me encanta, es preciosa, me gusta muchísimo. Tenemos que pintar la pared, porque bueno, esta habitación, que ahora mismo es un poco de todo, la hemos vaciado, que es donde estaba el tocador y todo, entonces la pared de enfrente seguramente se quede para nosotros y esta para el pequeño, o al revés. Pero bueno, no está colocado, no está pintado, no está nada. Lo único que tenemos es el armario, que lo íbamos a coger sí o sí y entonces nos ha venido muy bien. Y bueno, la cuna, ya os digo, para mi gusto me encanta cómo ha quedado, es un gris clarito, nos costó un montón montarla. Y bueno, este es el edredón, que es la funda, porque lo de dentro lo hemos comprado en Carrefour, que nos encantó. Y a mí me gusta muchísimo porque mira, por debajo es de rayas. A ver si lo veis. Uy, qué mal. ¿Veis? Y lo dais la vuelta y es de rayitas. Debajo está el colchón con el plástico, que lógicamente no lo hemos quitado todavía, lo he puesto así bonito para que lo vierais. Y la verdad es que me sorprendió muy, 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 muy gratamente la funda del nórdico de Aliexpress. Es súper suave, la cremallera está muy bien cosida y no engancha nada y trae lo que es la funda del nórdico, el cojín, que aunque bueno, de pequeño no lleve cojín, pero bueno, ahí. Y la sábana bajera. No lleva gomas la sábana bajera y es exactamente igual. Ya os digo que me ha sorprendido muy gratamente. Me ha salido súper baratilla y muy bien. Otra cosa que pedí en Aliexpress son las chichoneras, que podéis coger la cantidad que vosotros queráis. Yo cogí seis. Cogí tres con esta estrella y tres con esta. Como veis no está atado ni nada, ¿vale? Era para que lo vierais. El precio de las chichoneras es que estaba tirado y son súper mulliditas, son lavables, o sea que, no sé, a mí me parece que por lo que me valió, a ver si encuentro el enlace para dejaroslo, sí que merece la pena. Luego, bueno, las que me seguís en Instagram sabéis que yo hago ganchillo, entonces de amigurumi, que es como se llaman estos muñequitos, yo le he hecho un dudo. Ya os digo, no sé si irá aquí o dónde irá. Este es un dudo de unicornio, un muñequito que no sé ni qué es, y aquí tiene otro unicornio. Y luego justamente hoy he acabado el móvil de la cuna, que también lo he hecho yo, que es un planeta, una nube, una estrella, un cohete, una nube y un astronauta, un marcianito, un sol y bueno, arriba he puesto esto. Este aparatillo lo compré también en Aliexpress, que me salió baratísimo y lo agarra genial, lo agarra súper bien y porque al principio me lo iba a ingeniar yo con madera y tal, pero digo, mira, es mucho más seguro esto. Esta a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y bueno, está muy bien porque tiene un motorcillo aquí, que vosotros le giráis y gira y da música y si no queréis música, solo gira. O sea que está muy bonito. Así que bueno, la cunita es lo único que tenemos. El colchón lo compramos, es que la medida de la cuna es un poco extraña porque como es antigua, en vez de medir 1,20 como miden todas, mide un poco menos. Entonces el colchón hemos tenido pocos sitios donde lo tuviesen, pero esta tienda donde lo hemos comprado, que es en la calle ponte colgante, la chica fue encantadora. Nos enseñó varios tipos de colchones y este la verdad es que nos convenció bastante. Es una combinación de muelles y luego está como, no sé cómo deciros, tiene diferentes capas de, no sé si era lácteos o visco lácteos, digo, bueno, nos costó un montón decirnos. Estirando durito porque nos dijo que era mejor que tirara un poquito durito. Tiene las cosas estas de los ácaros y estas cosas que dicen que es muy importante y que sea transpirable y bueno, pues eso, sábanas, pues mi madre me iba a hacer alguna y tal, pero bueno, es prontito, todavía no tenemos nada, pero bueno, a mí me encanta cómo queda el efecto. Aquí tengo un patito que era de Jacobo de cuando era pequeño y bueno, a ver si encuentro los enlaces y os lo paso porque a mí, de verdad, he visto precios que son una salvajada y estos, la verdad es que no tienen nada que envidiar. ¿Qué más enseñaros? Tengo cositas para enseñaros, tenemos esta lámpara que le compró a Jacobo también en Aliexpress, no mentira, en Amazon, que es preciosa, es para por la noche cuando tengas que dar de mamar o algo así, no sé si queda luz, pero no exagerada, es, me encanta, es chulísima. Esto se va a ir de aquí, lógicamente, porque no le pega mucho. Bueno, estos de, estas las escogí yo en Primark, que son hiperfamosos y también lo colocaré por ahí. Esto tampoco va a ir ahí, pero bueno, el objetivo de esto va a ser que aquí encima va a ir el colchón un cambiador, porque encaja perfectamente con unos velcros para que así poder quitar y poner. Eso de abajo pues ya lo colocaremos. Aquí tengo una caja de toallitas que ya sé que es muy pronto, pero es que había un ofertón y me lo compré por internet junto con una cajita que dicen que está bien tener, por si acaso, de talla 1, ni 0, ni 2, 1, en 3 medias, para para que calcules tú luego si es grande o es pequeño o tal. Que es que, ya os digo, del precio normal que había en un supermercado a esa página que donde me lo compré, que es Google, se llevaba casi 7 pavos. O sea, que es que merecía la pena. Y digo, mira, pues lo tengo ahí. Y también me pasa lo mismo con estas, que son las toallitas de dos sensitive, que son las que dicen que al principio van bien. Y es que se lleva, era un ofertón, que estaba al 70 y tal. Y digo, pues mira, como eso me lo voy a necesitar sí o sí. Está cómoda, ya la tenemos aquí, así que bueno, ya la aprovecharemos. ¿Qué más tengo por aquí para enseñaros? Bueno, esto es una cajita donde me hicieron un regalito y eso también. Más cosas que me he comprado en Aliexpress y tal. A ver, porque aquí tengo ropita que me han ido regalando y no os voy a enseñar uno por uno porque entonces nos morimos. Os voy a enseñar un error de madre primeriza y padre primerizo que me va a hacer escarmentar siempre. Vimos en... A ver cómo os lo enseño. Y que no me aguje. Vimos en H&M, en rebajas, que nos han dicho que esto nunca sobra. ¿Cómo esto lo voy a lavar? Bueno, bueno, este seguramente le tire. Este conjuntito, y es que estaba tirado de precio y era de un mes, y digo, bueno, pues mira, así me diréis que no es una monada. Bueno, ¿por qué es un error de madre novata? Pues porque había mil y no nos fijamos y cuando hemos llegado a casa al mes nos hemos dado cuenta que... Mirad qué agujero tiene. Que este, dices, está mal, está mal y se puede coser. Pero este, no ver este agujero, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué manera de atinar el dinero? Menos mal que estaba en rebajas. Pero ¿cómo venden esto? Vale, la culpa es mía por no fijarme. Pero madre mía. Así que esto me ha hecho aprender y a partir de ahora me voy a fijar en cada cosa que compré mil veces. Este sí le puedo utilizar, que me encanta. Y nada, os voy a enseñar más que la ropa porque entonces nos podemos morir. La mayoría de todo es de Kiabi o de cosas así. De Aliexpress, mira, con las chichoneras me regolaron estos calcetinitos. De Aliexpress, Jacobo ha comprado bastante de ropa. Yo no, yo no porque compramos una cosa y vimos que venía bastante grande, así que no nos hemos arriesgado más. Esto de Jacobo sí, ¿veis? Se lo compró en Aliexpress, que tenía un tamaño de cero a tres meses y bueno, ya os digo yo que esto es mucho más. Pero bueno. Y el conjuntito que compró Jacobo, que es precioso, es este. Que va. Voy a ver que os lo enseño. Que va arriba, ¿dónde estaba de arriba? Ahí va. Uy, no sé cuál es la parte de arriba de esto. Uy, pues no lo sé. Pues no sé lo que va arriba. Bueno, pues no lo sé. Bueno, pues nos enseño otra cosa. Mirad, Jacobo se calentó y le compró bastantes cosas. Compró esto, que esto no es lo más grande que ha llegado. Y esto lleva una parte de arriba, que no sé cuál es. Le compró, ya veis tú, esto es enorme, esto. Este pedido. Que ya os digo, ¿qué hace la mili? Pues esto ponía de cero a tres meses. Esto sí que ha sido un error, porque bueno. Ya desde entonces le he dicho, no compres ropa porque la ropa no se ve el tamaño. Este también le compró en Aliexpress, que este sí que es de los pocos que ha acertado en el tamaño. Y bueno, hay otro por ahí que nos ha pasado lo mismo, que es grande. Ya le dije, no compres ropa por internet, porque es que el tamaño no es real. A ver si lo encuentro. Sí, aquí está. Mira, compro este. Que me encanta, así de presidiario. No es demasiado grande. Pero es muy chulo. Pero es muy grande. O sea, es que es para más de tres meses. Y vamos, yo creo, no calculo muy bien, pero vamos. Y este pasa lo mismo. Es larguísimo. Es chulísimo. Esto fue, pues yo creo cuando ya nos emocionamos y tal. Que lo pidió. Es precioso y lo utilizaremos, es verdad. Pero claro, no ya. Así que bueno, también está bien tener cosas para que no sean para allá. Me pongo en el suelo porque está sin lavar y eso. Y bueno, otra cosa que sí que os quiero enseñar por Aliexpress, que a mí me encanta, es este saquito que compramos, que es un tiburón. Que otra cosa que me ha sorprendido muy gratamente, porque yo he visto este tiburón por casi 70 pavos y en Aliexpress nos valió 20 y algo. Es gordísimo, suavecísimo y me parece comodísimo. A mí me encanta y le había mil colores y ya os digo, yo me la he cogido en Aliexpress, me valió 20 y algo y le he visto hasta por 70 pavos. Digo, joder, va a ir feo. Luego tenemos esta manta que le he hecho yo. Que esta sí que no debería arrastrarla porque la he lavado y todo, pero bueno. Bueno, pues esa mantita que se la he hecho yo, es gordita. Como viene el pequeño en invierno, pues este se la he comprado Jacobo y es ideal. Me encanta, además es para recién, recién nacido. Es suavísimo, es súper gordito. Tienes tú aquí y le metes la cabecita aquí. Este sí que es para recién, recién. Y en diciembre nos va a venir súper bonito. Y qué más cosas. Mira, luego ya vienen las cosas un poco más prácticas. Yo me compré en Amazon este cambiador portátil, que es una de las cosas que me dijeron mis hermanos que se utiliza así o así. Viene dentro con el plastiquito y unos bolsillitos para meter dodoti, para meter todo. Y esto pues yo creo que es súper útil. Me valió 10 euros, me acuerdo. Viene muy bien. Luego tenemos las típicas bandanas estas para las babitas, para como babero, como tal. Y me compré estas que son sencillas, simplemente la bandana. Y luego estas que vienen con un lacito para atar el chupete. Me encantaron. Mirad, os enseño esta. Esta. Además estas vienen como con pelito por aquí. Y le dan hasta calorcillo. Me pareció preciosas. Bueno, os van a enseñar. Mira, esa. Esa. Esta de pirata, que mola mucho. Estas son las que llevan la tirita, ya os digo. Estas son por Amazon. Y estas por AliExpress. Y estas son sencillas, así sin más. Vienen esta. Y esto. Así que esto me parece muy útil. Esto me han dicho a mí que las musulinas nunca fallan y me compré un pack de tres en Ikea. Esto es la funda del colchón cambiador. Esto también es de AliExpress. Es el tope para que no se gire en la cuna. Que, veis, se va poniendo así por velcro y es precioso. Me gustó muchísimo. Y me salió, pero bueno, tiradísimo. Y les había visto también caros. Estos son unas pestañitas que ya os las enseñaré. Las hemos comprado para la pared. Luego me dijeron que para recién nacido era muy bueno tener dos tipos de chupetes para luego ver él, que es lo que más le gustaba. Entonces me compré estos de Philips Avent. Que les ponía muy bien. Que coja dos tipos de... Es que soy muy novata. Perdonadme, pero no sé explicarme. A ver, estos que tienen esta formita, que es más redondita, no tiene... Son planitos. Y son, creo, de silicona, si no me equivoco. Sé que hay silicona y... ¿Cuál era lo otro? Silicona y látex. Bueno, pues esto no me acuerdo qué era. Pero sé que uno es de una cosa y otro de otra. Bueno, el caso es este. Que me compré, que viene ahí en ese pack. Y que además vi muy buenas opiniones sobre ellos. Entonces, bueno. Y luego había una oferta que te personalizaba los chupetes. Estos sí que recuerdo que eran de silicona. ¿Puede ser? Bueno, no lo sé. Y mi idea era decir el sexo con esto, pero al final nada. Llegaron más tarde y Jacobo me despidió. Este era así la niña, que no le voy a girar porque pone el nombre. Y yo qué sé, por si acaso tengo más o no tengo más, pues no os digo el nombre. Este es el que corresponde. Como veis, esta tetina es diferente. A ver si puedo quitarlo con la mano. Es así. Es planita y pequeñita. Esta página me los envió fatal. O sea, tardó, mala información, no os lo recomiendo para nada. Es la página michupete.es. ¿Puede ser? Fatal. Tardaron un montón. Nada de información. Vale, les preguntaba si no te hacían ni caso. Es verdad que el precio estaba bien, pero vamos, que por ese precio había muchas más. Nada, podías poner lo que quisieras. Y eran tres. Y en uno pone el nombre de la niña. Aquí pone Sancho. Y aquí pone Bichito porque no sabía qué poner. Total, que son tres. Otra cosa que me pedí en el Express son estos sujetachupetes. Que venían cuatro. El porcento es donde están. Aquí. Venían cuatro. Son súper suaves. Me encantan. Son súper, súper suaves. Son muy bonitos. Y bueno, pues vengan así. Para que todos manches. Lo tenía y puse yo este por ver a ver cómo quedaba. Luego, otra cosa que me cogí en el Express fue... Este es un ajero para la muñeca. Que vienen dos. Es coquísimo, me encanta. La de miñequitas. Para que juegue. Que es que yo me valía ochenta céntimos. Este cuentecito que es para que oiga él. Porque ver, poco va a ver. Pero es... Bueno, que me valía ochenta céntimos creo cada cosa. Y eso me antojó. Y luego, estas toallitas que son limpia todo. Porque me han dicho que vienen muy bien para las babitas. Para yo que sé, para cualquier cosa. Para ponerte en el hombro cuando tal. Total, que son toallitas así de algodón. Todos de algodón. También fue por Aliexpress. Venían ocho. Y dije, pues venga. Fue para mí. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, esto es el aspiramocos este. Que me lo cogí en Amazon. Que le ponían muy bien de opinión. Este es un termómetro que me gustó muchísimo. Porque no hace falta metérselo por debajo de la axila. Ni en la boca. Entonces tú enfocas y te dice la temperatura. Y además te dice temperatura animal. Temperatura del ambiente. Y temperatura del agua. Entonces así no me hace falta de toallos dentro. Esto es un regalito que nos han hecho. Que pone... Nada, es una lunita. Súper bonito. Este es otro regalito. Este es un... Un... Que bueno, nos han dicho que estaba bien por tenerlo. Por si acaso. Y había una oferta en el corte inglés. Me lo compré. Es un... Biberón de cristal. Porque no sé. Me gusta. A mí me parece más limpio. Para hacer un mes. Pequeñito. Por si yo que sé. Con mi leche materna no valdría. O... Bueno, yo que sé. Por si se necesita. Yo eso lo tengo. No tengo más. Y... Y creo que no me queda nada más por enseñaros. Tengo aquí pues cositas que me han ido dando las abuelas. Esto es un faldón de cuando Jacobo era pequeño. Ah, y bueno. Este saquito me lo ha regalado mi hermana y me encanta. Porque es súper calentito. Para invierno. Que bien él. Y... Sabanitas de cuando yo era pequeña. Una mantita. El saquito de Jacobo de cuando era pequeño. Mirad el saquito que bonito. Venga. Alborotalo tú, Sandra. Bueno. O sea que... Tengo muchas cosas. Eso es ya lo tonto. Este saquito es de cuando Jacobo era pequeño. Me diréis. Qué cucada. Bueno. Pues eso es lo que tengo. Así que bueno. También no me importa enseñaros la habitación así para que así luego también veáis el antes y el después. Y bueno. Así que ahora ya sí que arrancamos y... ¿Cuántas veces he dicho? Así que... Bueno. Ahora sí que arrancamos y damos el pistoletazo de salida. De verdad. Porque ya sabéis el nombre. Ya sabéis el sexo. Ya podemos llamarle por su nombre. Y ahora sí que sí. Pues iremos ya poco a poco pintando la habitación. Haciendo muchas cosas. Que me hace muchísima ilusión. Ay, mi pequeño Sanchito. Bueno, chicas. Pues ya os he enseñado las cositas que va teniendo Sancho. Que poquito a poco esto va creciendo. Así que bueno. Os iré enseñando cómo vamos haciendo la habitación. Cómo iríamos haciendo todo. En breve tengo pensado haceros un haul que hace mil que no hago. Y os gustaba mucho. Así que bueno. Os mando muchísimos besos. No me enrollo más. Y que me encanta compartir este momento con vosotras. Os deseo un fantástico día. Sanchito y yo. Y os mando millones de besos. Recordad. Pulsad a me gusta si os gusta. Suscribiros si os apetece. Y así podéis ver los anteriores y los siguientes. Y que os adoro. Que os espero en el próximo vídeo. Hasta luego primísimas.